¡Aaah! ¿Por qué? ¡Haz bien tu trabajo! ¿Por qué me hiciste doler tanto? Ay, señorita, de verdad. Mil disculpas, pero qué extraña, porque así le hice todo el cuerpo y... ...como no se quejó. No me quejé por pena. Ay, pero yo veo que eres un incompetente. ¿Sabes qué? Mejor quítate. Más vine aquí a esta expo porque me dijeron que era el mejor de la ciudad, pero yo veo que no. No, no sé, he equivocado. En realidad sí somos el mejor de la ciudad. Y de hecho, nuestro trabajo siempre ha sido garantizado. Eso es lo que tú dices. Pero estoy segura que las clientes que vienen aquí viven un calvario por ti. ¿Sabe qué? Déjeme ponerle un poco de crema. No pongas un dedo encima mío, ¿sí? ¿Y sabes qué? No te voy a pagar por tu mal trabajo. Pero señorita, ¿cómo no me va a pagar? Si a la final le hicimos las depilaciones de todo el cuerpo, los masajes y hasta las cejas. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Ya me escuchaste. No te voy a pagar. Ya me voy. Quita. Rocío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Amiga? ¿Amiga? ¿Qué te pasó? Ay, Chabelita, yo no tenía que haber seguido esta profesión. No tengo el talento, no lo logro hacer. Y ¿sabes? Hoy una cliente me lo ratificó y me hizo de verdad darme cuenta que soy una inútil. A ver, a ver, a ver, amiga. ¿Cómo que no sirves? Si tú eres la mejor en el spa, las clientes vienen solo por ti. ¿Y por qué dices eso? Cuéntame qué pasó. Es que de hecho, hoy vino una clienta y me dijo que le haga servicio de spa completo. Ya sabes, cejas, masajes reductores y la depilación del cuerpo. Y justo en el último momento, creo que le hice doler, la lastimé y me gritó. Ay, no creo que le hayas hecho doler mucho. Pero bueno, cuando vuelva, le pides disculpas y ya. Es que no se ha ido. Esta ya se está cambiando. Y lo peor de todo es que dijo que no me quería pagar. ¿Cómo que no te quiere pagar? ¿Y por qué? ¿Por qué no me da la gana? En este spa he recibido el peor trato. Hace que permiso. Esa señorita es una grosera, pero yo voy a hablar con ella. No se va a ir así. No, 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 no te vayas. Déjala ahí. Déjame a mí, yo sé lo que hago. No, no, no te metas en problemas. Oiga usted. ¿Sí? ¿Usted sabe cuántas personas al día piden cita con Rocío para que les haga depilaciones, tratamientos faciales y masajes? ¿Tres? ¿Dos? No, ya sé. Una. Ah, no, 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 no. Ninguna. Es seguro, ¿no? Pues se equivoca. Son muchas y ninguna se ha quejado. ¿Sabe qué? Aquí hacemos los tratamientos y Rocío es... Qué lindo discurso, de verdad, pero... Me tiene sin cuidado. Esa mujer me lastimó demasiado y no voy a pagar. Punto. Y si me disculpa, me voy, porque me están esperando. Yo sé cómo son las mujeres de su calaña. Y sé qué es lo que usted está tramando. Ya. ¿Sabes qué? Mejor. A silencio, porque me están llamando. Sí, gracias. Hola, Steffi. Tranquila, sí. Todo salió a la perfección. De hecho, más fácil que de costumbre. No, 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 no. Solo esperé a que me depilara y obviamente grité. Le hice un escándalo, hasta le dije que es una inútil. Pero, siéndote sincera, Estefanía, fue el mejor masaje que me han dado en la vida. Sí, no. Lo único es que no tengo ganas de darles mi dinero se paga inútil. Ah, sí. No, solo una compañera fea y metida que quiso defenderla, pero, ya sabes, yo no me dejé. Sí, sí, claro. Sí, yo te espero. Ok, bye. ¿Puedes creer lo que ha hecho esta mujer para no pagarme? Híjate, yo sabía que esa mujer ocultaba algo, ya ves, y tú sintiéndote mal. No, pero ¿sabes qué? Se metió con mi trabajo y eso no le voy a permitir. Y tienes razón, yo soy muy buena en lo que hago y no voy a permitir que esta mujercita me vaya a arruinar. Por tramposa. Pero, ¿sabes qué? Ella no se va a ir de aquí sin antes que yo le pueda dar una hermosa despedida. Ya me las va a pagar. ¿Y qué vas a hacer? Ya sé. ¡Acompáñenme, acompáñenme! Esto es lo menos que podías hacer después de que me trataste tan mal. Sí. Por eso salí a pedirte disculpas y a ofrecerte como cortesía una mascarilla que es costosísima, la más fina que tengo, para compensar. Ahora sí estoy segura de que nunca te vas a olvidar de esta venida al spa y que te va a encantar. Espero que valga la pena porque ya cancelé a que me vengan a retirar. Pero rápido, sí, y no te equivoques. Ay, no, no me voy equivocada. Listo. Quedaste hermosa. ¿Quieres verte? Aquí tienes. ¿Por qué estoy azul? ¿Qué pasó? Y así vas a estar por algunos días. Ahora sí grita. Grita de verdad. Porque ahora sí tienes un motivo. Mentirosa. Eres un incompetente. ¡Quítame esto de la cara! Esto no se va a poder. No se va a poder quitar porque es pintura. Y si quieres, quítatelo tú mismo. Mentirosa. Escuchamos todo lo que dijiste en tu conversación y el plan para no pagar. Nos voy a demandar, par de inútiles. ¡Ya está el local también! Nosotras te vamos a demandar. ¿Sabes que aquí hay cámaras? Y todo el tratamiento que te hiciste está grabado. Y la conversación. Así que mejor lárgate de aquí. Eres una estafadora. Y lárgate porque no quiero que vuelvas a pisar mi spa. ¡Me la van a pagar ustedes dos! No, no. Aquí la única que no paga eres tú, tramposa. ¡La dejas de hermosa! ¡Mos! Quiero que me hagas una mascarilla como esta. ¡Ay, claro! Acuérdate para poner...